Sentencia del Chelsea, el Chelsea, Pulisic, Pulisic, sale Courtois, se duerme Pulisic, atrás gol. ¡Ole, joven, ole! ¡Ole, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cuántos jolos hay que parcar ahora para llegar la prórroga! ¡Ole, ole! ¡Ole, Chelsea! ¡Ea Potoma, se llama! ¡Se llama Ea Potoma! Físicamente la recuperación de Kanté es terrible. Físicamente Kanté ha sido un superhéroe. La condición física ha sido determinante. Claro, Kanté sale detrás de la espalda de Kroos. Pero es tremendo. Kroos estaba estático. Lo reventó en la carrera. Duro, ¿váis a Estambul andando o no? ¡Cuéntanos! ¿Váis a Estambul? ¡Ja, ja, ja! ¡A tu casa había el dinero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué cosa más grande!